Vamos a Tania. ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Buenos días! La chica amarilla, la ficha amarilla. En su belleza confía. ¡Jimenita! ¡Buenos días, mi goril! ¡Feliz ombliguito! Vean lo que hizo un colectivo neoyorquino de artistas. Creó la paleta de la... Yo a gusto, pero abajo no. Oigan, y ahora conozcamos a Tommy Morrisey. Un pequeño de 11 años. Está cautivando el mundo del béisbol por su habilidad al batear. La actitud. Bueno, y después de esta historia vamos a conocer ahora otra historia. Y ella es de María, que es una niña peruana de 5 años, que estudiaba en la banqueta cubierta, déjense nada más, vean las imágenes, por un techo de cartón. No, policía, ¿no? Porque luego hay gente muy mala ahí en la caja. Y bueno, vamos a otros temas, porque la serie Stock Session se convirtió en la líder de las nominaciones a los premios EMI tras recibir y demás. Y también, pues sí, ahí están los dos lados de la moneda, ¿no? A ver quién está. Híjole. Oigan, y cambiando ya de temas, pues este 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock. Y es para recordar que en 1985 se llevaron a cabo dos contratos. ¡Ah, de eso! ¡Ah, de eso! Sí. Oigan, y ahora les platico, miren, este joven, que seguramente ama a los caballos, y es que decidió darle vida a uno con su nuevo...